¡Pueblo, escucha! ¡También es de su lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡También es de su lucha! ¡Pueblo, escucha! ¡También es de su lucha! El pueblo consciente se une con mi gente. El pueblo consciente se une con mi gente. El pueblo consciente se une con mi gente. De esta vez ganaremos esta lucha. El pueblo es lo que es norte, norte, azul, de esta vez. Ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Estoy y le voy con lo que es Colipán, Colón, es el mundo de la Revolución de la Revolución. La justicia que quiere, de la Constitución, de la educación que ha dictado a toda la nación. Artículo tercero de la Constitución, de la educación que ha dictado a toda la nación. Y esto isi de пол en el pueblo. No, no hay有人. ¡Buenừ! Vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! Otra, 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 otra. ¡Vamos! ¡No somos uno! 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 ¡No somos El paro, el paro, es culpa del Estado. 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 El paro, el paro, es culpa del Estado.